La historia de un estudiante de cine Esta es la historia de un estudiante de cine. Él es Jorge. Hola, soy Jorge. Quiere ser director de cine. Lo supo por primera vez cuando vio el acorazado Potenkin a la edad de dos años. Se volvió instantáneamente fanático de este arte y se propuso ser el mejor estudiante de cine del mundo. Lamentablemente, Jorge cayó donde la mayoría de los estudiantes de cine caen. Mi película preferida se llama La última tentación de la vida y la muerte. Una reflexión extrapolada acerca de los posibles pensamientos de Nietzsche sobre la caída del muro de Berlín. Dura nueve horas. La conseguí en tailandés, nada más. Es muy divertida. Solo cuatro personas en el mundo la vieron. Y además, tiene otro problema. Antes de empezar con el TP, ¿querés ver mi cortometraje? Lo escribí y lo dirije yo. También lo produje. Hice bastante de la cámara y casi toda la fotografía. El scouting también lo hice yo. ¿Querés verlo? La fantasía y el imaginario se apoderaron de él hasta el punto tal de pensar en su nombre artístico. George. Dirigida por George. El problema de Hor, de George, estaba por ser puesto a prueba. Hola. Soy William, el cubo tercero, el profe de realización disco que haga grupo con vos. Yo no hago grupos. Yo tampoco, pero... Lo tenemos que hacer juntos, porque... Si no hay que hacer grupo con gente que le gusta el... Capitán América. No importa. Yo puedo solo. ¿Vi tu último corto? Imposible. Si lo filmé en latín clásico y solo lo subí a una página alemana de avant-garde con subtítulos en coreano. No es tan bueno como vos pensás. ¿Cómo no va a ser bueno si ganó la manguera dorada en el Festival de Cine de Nepal? Y la termocupla de hierro en el Festival Internacional de Cine de Herli. Seguro no lo entendiste. Tiene errores de guión. Y encima, saltaste el eje cinco veces. ¿Ves que no entendiste nada, insecto? Me salté el eje cinco veces para representar el estado emocional del pasto que había sido pisado escenas atrás. Solo, y gracias a eso, en ese momento nos damos cuenta que el cortometraje está narrado desde la perspectiva del pasto pisado y no desde la perspectiva de la monja que tuvo que abortar. Eso le da mucho más peso al signo. Y ahora la juxtaposición del signo con el referente le da mucho más peso y queda mejor en la subtrama de... ¿Los cuerpos nucleares? Ya lo sé. Me gustó la película, entonces. ¿Qué me importa? Igual, yo no hago cine comercial o popular. Tampoco estaba esperando que te guste. Lo que yo en realidad estaba buscando era generar una disonancia cognitiva que exprese la exploración del ser en el capitalismo. Jorge está anonadado. Estoy anonadado. Así es como se siente hacer un amigo. ¿Así se siente hacer un amigo? No sé. Nunca hice uno. Tengo todas las temporadas completas de Los Padrinos Mágicos en Blu-ray. ¿Querés verla y merendamos? Ahora esta es la historia de dos estudiantes de cine.